Música Bienvenidos a una nueva edición de Minuto a Minuto de PDVSA La Estancia que continúa con lo mejor del Festival de Merengue 2012 El jueves 8 de marzo en PDVSA La Estancia Paraguaná se celebró el Día Internacional de la Mujer La doctora Beatrice Sanzodo Ramírez, gerente general de nuestra institución fue declarada visitante ilustre por el Consejo Municipal de Caridubana El pasado viernes 9 de marzo, PDVSA La Estancia inauguró una red tridimensional en el Parque José María Ochoa Pile de Barquisimeto, Estado Lara En la tarde del sábado 10, los ritmos tradicionales del merengue andino llegaron a PDVSA La Estancia, con las agrupaciones Cuerdas de la Montaña del Estado Táchira y Ecos de la Montaña del Estado Mérida Música El mismo sábado, pero en el remozado Bolivar de Sabana Grande las agrupaciones Luis Bolivar y su Orquesta y La Merengada de Coco pusieron a bailar a los presentes con lo mejor del merengue dominicano Música En la mañana del domingo 11, los sinvergüenzas trajeron a PDVSA La Estancia su versión urbana de los ritmos y melodías del merengue andino A continuación, nuestra cartelera de próximas actividades Conciertos El sábado 17 a las 4 en PDVSA La Estancia presentamos toda la variedad del merengue oriental con el grupo Tradición El Muco del Estado Sucre El domingo 18 a las 11 en PDVSA La Estancia presentamos a la agrupación Cuatrinca con su sabroso merengue oriental y en Plaza Venezuela a las 5 y 30 sabor y ritmo al mejor estilo dominicano con las agrupaciones Anubis y Guillermo el Diamante Y esta fue otra edición de su espacio Minuto a Minuto de PDVSA La Estancia Para conocer más sobre nuestros eventos y actividades recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través del 0800 siembra Pueden visitarnos en www.pdvsalaestancia.com en Facebook PDVSA La Estancia Oficial o seguirnos por Twitter arroba PDVSA La Estancia También pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube PDVSA La Estancia 1 y disfrutar de este y otros videos relacionados con nuestro quehacer diario Será hasta la próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!